Como ya lo sabe, hoy es el Día Mundial sin Tabaco. El cigarro es uno de los productos más nocivos y que están al alcance de la mano. Es importante crear conciencia y, por supuesto, procurar no fumar. Hoy es el Día Mundial sin Tabaco. El 31 de mayo de 1987 se celebró por primera vez la fecha. La OMS organiza cada año esta conmemoración. Es una iniciativa destinada a recordar los grandes daños que acarrea el tabaco para la sociedad. La adicción al tabaco causa alrededor de 7 millones de muertes al año. 900 mil de ellas corresponden a personas no fumadoras que respiran humo de tabaco ajeno. Cerca del 80% de los más de mil millones de fumadores que hay en el mundo viven en países de ingresos medios y bajos. Se trata de una de las mayores amenazas a la salud pública mundial y también una de las principales causas evitables de enfermedades no transmitibles. El Día Mundial sin Tabaco 2018 se centra en el impacto que el tabaco tiene en la salud cardiovascular de las personas en todo el mundo. El lema de este año es tabaco y cardiopatías. Y como reza un cartel de la propia Organización Mundial de la Salud, el tabaco rompe corazones. Elija salud, no tabaco. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 a.m. Participa en Imagen Televisión.